¡Llego el cubano, che! ¡Llego el jugano, che! ¡Llego el jugano, che! ¡Llego el cubano, che! ¡Llego el cubano, che! Cubano, parece que hay muchas mujeres mirándote. Asi que pones tu mejor cara, haces tu mejor estrago. ¡No, por favor! Tienes facha con este borro. ¿O es? ¿Cuánta piel, cuánta piel? Me parece el llano solitario. ¡Ahí te vas! ¡Es una tormenta de facha! Estamos en cosas... Vení con flequillo y van a ver, ¿eh? Se va a poner todo, ¿no? Te va a quedar lindo, chiquillo al cubano, ¿eh? Escuchen una cosa. Chicos, escuchan ustedes también en casa. ¿Sabés que no te escucho así? ¿Me no te escucho así? Tengo un problemita que no lo escucho así. Pero estoy cerca. Abuelo, ¿me escucha? Por favor. ¿Me escucha, abuelo? ¿Me escucha? Escuchen lo que vamos a hacer en un ratito. Digo, diga, diga, diga. En un ratito vamos a hacer unas carnes... Vamos, digo, el mosquito. Fue en Brasil y va a hacer unas carnes riquísimas. Mirá, a la horqueta, al tacho, a la parrilla, la horqueta. ¿La horqueta qué es la horqueta, Juan? La horqueta es un elemento nuevo que nos regalaron de Navarro. Mandamos un beso enorme a la gente de la Laguna de Navarro. Que nos regaló la horqueta. Está bueno para cocinar pichitos y darlos vuelta de una. Ya te voy a mostrar todos los secretos. Está buenísimo. ¿Lo inventaron ellos? ¿Podré dar la vuelta yo? Sí, claro. ¿Le dices que sí? Bueno, 12... No, 13 y 51 del mediodía. Ahora empieza ya mismo el Pugano con estos tragos mágicos. Deliciosos porque son los rellemados y hay que recibirlos bien. ¿Qué vas a hacer, Juan? Bueno, ¿qué vas a hacer? Obviamente. Vamos a arrancar con un traguete. Sí, sí. Me parece un clásico. Un clásico para arrancar la mañana, los mediodías y las tardes. Cosmopolitan. Sí. Es el trago de Carrie Bradshaw de Sex and the City. Muy bien. Veo que has visto toda la serie. Tiene historia este trago, ¿no? Tiene mucha historia y sigue armándola. Este traguete ha logrado la fama gracias a la reina del Papa. ¿A quién me refiero? Mazana, mazana. Muy bien, a Madonna, ella... ¡Madonna, mazana! Y bien este trago, que es de la década del 70, vuelve a tener popularidad en los finales de los 80 y los 90. Madonna tomaba este traguete porque tenía una base alcohólica de vodka y como el vodka no representa aroma en la boca, quedaba muy bien para una artista de su cara. O sea, quedaba como que se había tomado un culito de arándano. Claro. No. Exactamente. Bueno, luego ella adoptó, ella y todos sus seguidores, principalmente a la comunidad gay, quien la seguía más, ahora sigue todavía. El otro lado luego de esta serie es Sex and the City, generando un emblema, obviamente, en el día de hoy. Así que la inaugurita. La inaugurita. A ver, gente, si les parece, vamos a agregar acá unos mielotes. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Porque los juganos hacen más magia que los reyes. ¡Magos! Vamos a agregar justamente un poquito de magia en el día de hoy. Sí, sí. No, no, no. ¡Mago, mago, mago! ¡Mago, mago, mago! ¡Muy bien, que era día de reyes, sí! ¡Muy bien! Pará, pará, pará. A ver si nos entendemos. ¿Se puede repetir? No, no. La magia pasa una vez, si quieren, me escriben y vas a ver. ¡En el próximo bloque, quizá! ¡En el próximo bloque, quizá! ¡En el próximo bloque, quizá! ¡Perfecto, entonces! Son taches de magia. Sílico de naranja, tres lucejos por aquí. ¡Bien! ¡Roso, nene! Ahí vamos. Y luego un juguito de arándano, ya que esto va muy, muy bien. ¿Cubano? Madonna, que está cantando, te está mirando y no puede creer lo que hiciste recién. ¿Y sabés quiénes no pueden creer lo que hiciste? La gente en Entre Ríos. Que están mirando, porque en un ratito nos vamos para allá, para el balneario Diamante, a 50 kilómetros de Paraná, está Juanito. Se va a hacer unas preparaciones impresionantes. Y allá está, mirá. Está Juanito. ¡Mitrito! Está haciendo magia este acá. ¡Qué paisano, eh! Ahí va, ahí va. En un ratito nos vamos para allá, Juanito. En un ratito. ¿Dónde está? Quiere que le mandemos un Cosmopolitan, pero me parece que va a tener dos acá. Sale directo para acá, eh. A ver. Vamos a darle un poquito de envidia. Entonces, ¿ahora qué agregamos? Bota, limón, arándano, triple seco. Sí, bien. Bota, limón, arándano, triple seco. De magia. Ok. No se olviden que hoy estamos haciendo traguetes justamente para los reyes, los reyes magos. Bien, sí. Aquellos que hicieron bien la tarea, eh, está claro. Bien. ¿Qué me trajeron, Pipo? ¿Qué me trajeron, reyes? Sonrisas. Sí, bien. Sí, bien. Bien. Venía para acá. Nunca le vas a preguntar algo a un cantinero y va a quedar a gamba. Jamás. Siempre tiene algo para responderte. Nunca. Juan Salvador Gavieta, el libro. O sea, que eso me encanta porque voy conmigo a todos lados. Siempre es buena. Bien. Se quería, ¿no? Bien, muy bien. Nada, onda, onda, la tenemos todos. Justamente este traguete tiene este color, este color rosado. Por eso es la chica de la película de Sex and the City. Lo bebido. Bien. Un touch, sí, de color a lo último. Una cerecita que se va a consumir a lo último. ¿Sabés qué creo? La más merecedora de este trago es Dana. Para mí. Me encanta. La más merecedora del trago. Le quedé brillito hoy, Dana. Un poquitito. Le quedé lindo, le quedé lindo. Muy bien, muy bien, Dana, muy bien. A ver, Dani. Dana se puso brillo para este domingo de Cocinaros Argentinos. ¿Está rico? Muy rico. Las señoras también son merecedoras de este trago, pero todavía no se lo vamos a ver porque tienen que amasar. Sí, allá están amasando unos panes, 5 kilos de harina para hacer panes que vamos a rellenar en un ratito. ¿Con qué carne? Tienen una mano tremenda. Vamos a hacer vacío, vacío la fugaceta. Todo esto a la chapa, eh. Vacío la calabresa. Tenemos bondiola. Hacemos una bondiola y le incrustamos unos ajos con miel. ¿Eh? ¡Ah! ¿Y el que te mandó el señor? Bueno, saqué la idea de ahí, pero no son esos ajos, son los que hicimos nosotros. Mira qué bueno. Es bueno. El cubano en un ratito vas a hacer otro trago. Pero no, 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 ratito. Ahora, ahora, por favor. En un minuto. Pero pará. Después de que Juanito nos diga lo que va a hacer él desde Entre Ríos. Juanito, ¿estás por ahí? Uy, 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 uy. ¿Sabés por qué es esto? En un ratito, comparsa, acá en Diamante, provincia de Entre Ríos. Estamos en el bañero municipal. También vamos a ver de comer a toda la gente. Sí, con un asado gaucho a la paella. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tranquilo. ¿De dónde son? Santa Fe. Santa Fe presente acá en Entre Ríos. Ahí está. Muy bien. Chicos, un poco de café y voy con ustedes, chicos. Gracias, Juanito. ¿Un poquito de café? Vos tomaste el café que Juan se toma el Cosmopolita. Sí, muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Si la gente pidió ese truco de magia para más adelante podrá hacerlo durante el programa. Pero magia, sí, todo el tiempo. ¿Sigue la magia, Juan? Sí, estamos nosotros. Están ustedes ayer en su casa. Sí. Está la gana de hacerlo. Vamos a gastar la magia, ¿sí? ¿Está la magia? Y especial para ellos. ¿Con qué trago seguimos, Juanito? ¿Vamos con otro? Dale, vamos con otro. Ya que estamos aquí los tres, me alegro de burro. Yo voy a hacer un vlog, lo voy a dejar por aquí. Por cuestión de seguridad. Lo que voy a hacer ahora es un vlog que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy bien. Para el día. Lo van a descubrir ustedes por los colores. Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor y Gaspar, ¿eh? Queda su imaginación. Yo quiero ser... Para mí el más bueno siempre fue Gaspar. No sé por qué. ¿Por qué? No sé, por el nombre. Me gustaba el nombre. El nombre de bueno. El nombre de bondad. El nombre de panadero. Claro, exactamente. Me siento como un psicólogo nocturno y que ustedes están en mi diva. Sí, un poco es así, ¿eh? Te ha pasado, ¿no? Todo pasa, por suerte. A los gana les pasa de todo. Hemos casado gente. Hemos divorciado gente. Principalmente. Hemos investigado nacimientos. Sí, acá estamos. Continuamos. Yo voy a hacer, obviamente, honor al día de hoy. Un Melchor, un Gaspar y Baltasar. Representado en el oro. La mirra. Sí. Y el incienso. Mira, justamente los regalos que traían los reyes. Qué culto que sos, Cubano. Sos muy culto. Él nos da tragos, pero nosotros le vamos a dar de comer. Porque en un ratito se viene el chivito, ¿no es cierto, Juan? Se viene el chivito. Y tengo un adobo para el chivito. Nada del otro mundo, ¿eh? Ingredientes que conseguís que te va a ser impresionante. Cómo conseguir un chivito. Que no se te seque el chivo, te pido por favor. En este caso, el chivo que no se seque, ¿eh? Por favor, te lo pido. En este caso, que no se seque. Y además de eso, Juanito en Entre Ríos. Y el cubano acá haciendo unos tragos deliciosos, refrescantes, porque hace calor, ¿eh? 29 grados, temperatura y 31 de sensación térmica cubana. Ah, pero qué genial que está esto. Melchor, Gaspar y Baltasar. Exacto. Los nombres después se los ponen ustedes y los van a descubrir por los colores. Sí, cada uno se va a representar de lo que eran los asiáticos, los africanos y los europeos. ¡Ay! No sé qué era. ¿Y asiático? Justamente, pues, los reyes, ¿eh? Venían de cada uno de estos lugares, representando justamente la bienvenida de Teniño Jesús. Una base de ron. Es una biografía. En uno, ¿sí? Luego voy a darles... Muchas gracias, caballero. Un poquito de vodka. ¡Ah, bueno! 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 El tipo se mueve y te se mueve la voz. No hay otra. Te conquistaste a las amasadoras. ¡Ah, caramba! ¡Ya se avanzaron todos los pancitos! ¡Pero tú ya! ¡Qué hermano que tienen, che! ¿Van a probar los tragos? ¡Sí! ¡Sí! En uno, voy a agregarle entonces. Aquí un licorcito de hierba representando el oro, justamente. ¿El oro? El oro. El oro, mira. Ahí vendrían los reyes. El ron y el licorcito de hierba. Quedaban muy bien. Acá voy a trabajar con un vítar, ¿sí? ¿Sí? Representando a la mierda, ¿sí? Muy bien. Es vodka y vítar. Vodka y vítar. Va a estar muy atentada, ¿eh? Muy atentada, ¿eh? Muy atentada, ¿eh? Va a estar muy atentada, ¿eh? Está tomando... Está tomando nota, ¿eh? Está bueno. Y por último, voy a trabajar aquí con el incienso, ¿eh? Que el incienso es muy aromático. ¿Esto que era granadina? Granadina, ¿sí? Lo endulcé para darle el color, básicamente. ¿Y? Y nuevamente las hierbas. Está claro que no se le había quemado el pasto a los camellos, sino también... El agüita. Ellos toman sus traguetes, ¿sí? Ajá, ajá, ajá. Muy bien. ¿Estamos listos, entonces? Sí. Vos pedís, vos pedís, vos pedís, ¿eh? ¿Te ayudamos? Sí. Vamos a... Que le bajen por mí, que le pongan su obra, que... Por favor, onda, ¿eh? Sí, 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 sí. Señora, ¿nos les gusta cómo batimos los tragos? Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven y ven y preparen el juego, asqueroso! Juan, mirá la pinta de cantinero, ¿qué es lo que tiene? Sí, 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 sí. El más rico, ya con eso vamos para adelante. Está bien. Colocamos, salga adentro, te toca a vos. Dale, Juan. Para el cantinero, no te olvides, 24 horas, para el cantinero. Perfecto. Para eso tenemos este, mirá. No pasó nada. Sí, ¿tenés el limpia para Blisa? Ahí está el otro. Sí, ¿Dana? ¿Qué pasó ahí? Acá está. ¿Qué velocidad, Dana? A ver. A ver. Vertimos. ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¡Qué buen! Representando al loro, la mía, Diana. ¡Espectacular! Yo quiero que venga Mari la cocinera a tomarse el mío, ¿les parece? Mari, venite para acá, Mari, venite, venite. Te ganaste un trago Mari porque amasaste muy bien. Amasaste muy bien, ellas están amasando un montón de panes para nosotros del amanecer de primavera. Ahí se hace todo. ¿Te gusta esto? Te atiendo. Bien, bien, muy bien. Salud chicos, veo que hay experiencias. Por amanecer de primavera. Por amanecer de primavera. Por amanecer de primavera, por Beatriz, que es la coordinadora de todo eso. Por vos Beatriz. Por la obra que haces que está buenísima. Por Rubén, por todos. Y por todos ustedes también que están mirando hoy cocineros argentinos de domingo y de verano. No les quiero mentir, pero son las 14.02 ya. 14.02. Hora de hacer el chivo, che. Vamos a hacer el chivo. No, no es una publicidad. Lo dejamos tomando el traguito, ¿te parece? Y nos vamos a hacer el chivo. Me alegro. Vamos a seguir de largo la mesada porque tenemos que mostrarte el tema de la horqueta. Bien. ¿Qué es la horqueta? Hay que hablar de estos móviles que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país durante todo este verano. Y por supuesto vamos a seguir todo el año. Pero para el verano es importante. Nosotros estuvimos miércoles, jueves y viernes en tres lagunas diferentes. San Miguel del Monte, Navarro y Lobos. Le mando un beso gigante a todos. Y quiero decir algo antes de arrancar con esto. Están todos los secretos del chivo. La verdad, a vos te mandan un beso enorme a todos. El cariño con los que nos han tratado. La verdad, nosotros hacemos esto de onda, con la mejor onda. Le ponemos todo. No queremos recibir nada a cambio. Pero cuando vas y te devuelven tanto amor y tanto cariño. La familia que se acerca, te viene y te acercan un mate. Te decís, qué bueno que está. Qué bueno que nos vayamos entendiendo y encontrando entre todos. Y que cuando justamente nos recontraencontramos porque nos vemos en algunos de estos lugares. Ustedes vienen y nos tiran la mejor. Muchas gracias de corazón para todos ustedes. Y ahora, en especial, para la gente de Navarro, que nos regaló esta horqueta con la que el otro día hicimos lechones. La horqueta consiste en lo siguiente. A ver. Estos son dos fierros, ¿no? Sí. Y acá tiene una manija que se da vuelta. Entonces, toda esta parrilla sirve para no tener que dar vuelta una pieza tan grande cuando está cocida de un lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Nosotros primero lo cocinamos como toda carne con hueso del lado del hueso. Hace una hora y media larga que la estábamos cocinando y recién lo dimos vuelta. Esto es un chivito, un chivito chiquito. Bien. 6-7 kilos como mucho. Entonces, lo cocinamos primero de ese lado, bien agarradito, bien prensado, con alambres. Sí. Primero boca abajo y después lo que hacemos nosotros es sacar todo esto y darlo vuelta. La horqueta es muy práctica porque no tenés que agarrar todo al animal y se te puede romper. Claro. Más de una vez ha pasado. Sí. Entonces, ellos diseñaron esto y… ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Hola, Robert. Qué alegro. Qué haces, papá. Este… ¿Damos la vueltita? A ver. Mirá, Simé. Ah, ese espectacular. ¿Ves? Está bárbaro. Muy bueno. Tiene que estar bien agarrado con alambres. Bien. Entonces, primero lo vamos a cocinar del lado del hueso. Se cocinó del lado del hueso aproximadamente hora y media. Siempre más brasas en los cuartos traseros. Sí. Más brasas en los delanteros. Apenas una brasita en la zona de las costillas, que son muy finitas, se cocinan rápido. Cuando terminaste esa cocción, cuando vos tocas de acá y está calentito, cuando del otro lado está todo dorado, le das la vueltita a la manivela. Así. Está buenísima esta horqueta, eh. Espectacular, eh. Y vas a cocinar del otro lado. Y encima, acá, le voy a ir poniendo más adobo todavía. Bien. Y el secreto, justamente, es el adobo que vamos a hacer ahora… ¡Vamos a hacerlo! Nos vamos… ¿Quedó claro lo de la horqueta? Sí, quedó claro, quedó claro. Estoy con ojotas y me da miedo que me caiga una brasa en las ojotas, en los pies, ¿no? Mirá lo que tengo acá, Simi. ¿Qué tenés? Acá tenemos un hermoso mortero. Vos, si querés, lo podés hacer todo en mixer. Me gusta mortero, eh. Pero la verdad que el mortero viene muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué tiene este adobo? Nada del otro mundo, eh. Algunos ingredientes te parecerán un poquito… Como, por ejemplo, una cucharada de semillas de coriandro. Está bueno. De la semilla de coriandro viene el cilantro. Pero no tiene ese mismo aroma tan intenso. Es otra cosa. Y se consiguen los supermercados, eh. Comprás un frasquito y te queda, y te queda, y te queda. Y te queda, y te queda por mucho tiempo. La verdad que te sirve muchísimo. Bien. Un par de dientes de ajo no pueden faltar, cruditos. Ya me gusta. Ya te gustó, ¿no? En un ratito está Juanito desde Entre Ríos. Que más vale que le ponga ajo. Le va a poner. ¿Cómo no le va a poner? Más vale que le ponga ajo. Quedate viendo porque es un móvil en vivo. Como decía Juan recién, toda la semana tuvimos móviles en vivo desde todo el país. Por supuesto cocinando. ¿Y sabés qué fue lo que más me gustó, Juan? De los móviles que hiciste. ¿Qué te gustó? ¿Vos cómo lo viste? De acá digo. No tenemos tiempo para charlar, entonces te cuento ahora. ¿Cómo anduvo Che? Me gustó mucho lo de conocer a la gente, lo de charlar con la gente. Por ejemplo este señor que tocaba la guitarra, increíble. Hasta el último momento no sabíamos que tocaba la guitarra. Viene otro y me dice, vos sabés que este es un... de familia viene el tema. Son grandes guitarristas de familia. Le digo, no, no puede ser. ¿Tenés la guitarra? Tengo la guitarra en el auto. Y ahí arrancamos con todo. Tocaba increíble. Tocaba increíble, era buenísimo y así unos lechones tremendos. El campeón del lechón. Y las conservas también, impresionante. 180 conservas diferentes. No, no, no. La verdad es que vamos conociendo gente. Y hoy Juanito también va a conocer mucha gente. Y vos también a través de él. Está en Entre Ríos y dijo que va a bailar con una comparsa. A mí me da miedo. Directamente. Miedo. Un poquito de miedo, pero bueno. Muy bueno. Ahí se ven imágenes. Se veían recién imágenes de Entre Ríos y acá estamos muy bien acompañados. ¿Qué más le vamos a poner? Le pusimos menta. Esto es importante. Qué increíble la menta. Si querés le pones otra hierba. Pero en este caso le vamos a poner menta. Un puñadito de menta. Y aparte, ralladura de limón. Qué rico. Con una cucharada está bien. Y un poquito más también. Bien. Ralladura de limón. Un poquito de pimentón. Sí. Un poquito de ajimolido. Ajimolido también. Que pique un toque. Que pique. Ahí. Poquitito, ¿no? Mucho, poquitito. Sí. Ahí pimentón. Ahí ajimolido. ¿Qué teníamos hasta ahora? Coriandro. Un poco de pimienta. Que le voy a poner ahora. Bien. ¿Qué más? Porque la blanca es muy fuerte. Pica demasiado. Sí. Pimienta. Ajo. Ralladura de limón. Buena cantidad de menta. Menta fresca, por favor. Sí. Si conseguís seca, elegí la libanesa. Sí. Si vas a comprar esos negocios que venden, elegí la libanesa que es como más dulzona, más de fresca. ¿Te gusta esa? ¿La usás para la ensalada? Muy buena. Es muy buena. Y le vamos a poner algo importante también para darle sabor y para poder ir triturando todo esto. Que nos sirva como para que se vaya cortando todo esto mientras lo vamos machacando. Le vamos a poner una excelente sal gruesa. Cocineros Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Bien. Muchísimas gracias Dos Anclas. Y acá le empiezo a dar. Lo primero es... Machacar. Voy golpeando y machaco. Hay que machacar, machacar y machacar. Machacar, machacar y machacar. ¿Y vos siempre sabés que le vas a poner un poquito? Bien. Jugo de limón y aceite de oliva. ¿Te pongo? Sí, por favor. ¿Ya? ¿Un toque? Anda poniendo. Jugo de limón y aceite de oliva. Si vos te enganchaste, recién te contamos. Estamos en Cocineros Argentinos de Domingo, por supuesto en vivo. Y por supuesto también vamos a tenerle un móvil en vivo. ¿Desde dónde? Desde Entre Ríos. Juanito. Está en el balneario del Diamante a 50 kilómetros de Paraná. Va a estar cocinando allá. ¿Qué dijo? Una paella. El asado con paella. Él va a hacer un asado en un paellón. Sí. O sea, no es que va a ser una paella de asado, sino un asado en un paellón. Danita, ¿no te has visto? Nos trajo el trado. Nos traje el trado para que se refresquen. Gracias, corazón. Me gustó lo de la menta, ¿eh? Me encantó lo de la menta. Es una frescura, ¿no? Un toque distinto. Diferente. ¿Va bien? Muy bueno. Espectacular. Muy bueno. ¿A esto qué le estaría faltando? ¿Qué más? Un poco más de jugo de limón y aceite de oliva. Bien. Aproximadamente, calcular el jugo de dos o tres limones. Sí. Y más o menos, más o menos un pocillito de aceite de oliva. Ah, entonces te tiré re poquito. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más se banca, ¿eh? Más jugo de limón. Te gusta un poquito más picante, le pones más ajimolido. Sí. Te gusta un poquito más de color, le pones más pimentón. El pimentón no le va a dar tanto sabor, pero sí le va a dar color. En el país hay muchos puristas del asado, del chivito, del cordero. Se están agarrando la cabeza, ¿no? Que no le ponen nada. Le ponen sal, lo tiran ahí al fuego y queda espectacular. Porque la carne es de muy buena calidad. Exactamente. Pero si teníamos que acabar vuestros. Vení, vení, preparé el fuego. Que no yo. Te juro que te va a gustar, ¿no? Hay uno que me habló recién ahí. Algo distinto. Claro, para variar también. Es que la idea es lo siguiente. Vos cuando lo hacés por primera vez, lo hacés con sal. Esto es así. Sí. Lo hemos hecho muchas veces. Seguramente vos en tu casa, si te gusta hacer este tipo de preparaciones, lo hacés con sal. Después, al azar le das una vueltita de tuerca. Y después empezás a jugar y a jugar y a jugar. En este caso, este adobo le va increíble. No querés, no se lo ponés. Lo armás así, lo ponés en la mesa y que cada uno se lo ponga si quiere. Esa es otra opción. Pero yo prefiero que vaya tomando mucho sabor ahora. Me animo a probarlo así. Sí, así. Un toque. A ver. Bueno. ¿Qué tú? Muy bueno. ¿Más sal? Muy fresco. ¿Seguro? ¡Riquísimo! 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 Ya está. Esto está listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a trozar ese que ya está listo. Sí. Tenemos una sola horqueta, no tenemos dos. Sí. Vamos a agarrar el chivito de 6, 7 kilos. Lo vamos a poner siempre pensando que primero se va a cocinar la parte del hueso, la parte de las costillas que va a proteger la carne y le va a dar mucho sabor. Y cuando lo damos vuelta, como este que ya está dado vuelta, empezamos a pinturrearlo bien. ¿Se entiende? Pinturrémoslo. Así que vamos a pinturrear, ¿te parece? Tengo pincel. Y en el camino, en el camino, las vemos a las chicas, mirá, con gorrito y todo, que siguen amasando. Están acompañadas por nuestro productor gastronómico. Les gastramos a ellas. Sí, también. Muy bien, tomen. Qué lindo el gorrito le queda a la señora. Le queda muy bien el gorrito. Están haciendo unos panes buenísimos porque en un ratito los vamos a rellenar con las carnes que está haciendo Juan Braceli. ¿Qué dijo? Me queda bien todo, dice. Me queda bien todo. La verdad que sí. Tiene mucha onda. Mucha onda. Juan, ¿cómo va este chivito? El tema es así. ¿Le pones ahora todo este adobo? Sí. Tenía apenas, pero apenas una película de sal. Pero apenas, ¿eh? Y ahora lo voy a pintarrajear bien con todo esto. Mucha onda. No tenés pincel, agarrás un ramillete de perejil y chao. Sí. Una misma cuchara. ¿Qué va a pasar? Haciéndolo de este lado, por un lado se termina de cocinar de acá aproximadamente 40 minutos. Entonces, una hora y media más o menos del lado del hueso, eso lo vas regulando vos con la brasa, no te pase porque se suele secar el chivo. Y cuando lo das vuelta, ponés todo esto y más o menos 30, 40 minutos más, no más. Y vas a ver que de esta manera no se te queme el adobo. Bien. Claro. No es que la idea es adobarlo el día anterior, dejarlo en la heladera y toda esa historieta. No. Porque se te va a terminar quemando cuando lo empieces a cocinar. Claro. Ponelo recién ahora, bien fuerte como está, te va a quedar increíble. Ajá. ¿Podemos probar así un poquito? Robe, 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 robe. Muy bueno. Yo me quedo acá probando. Uy, mirá todo lo que se sabe. ¿Sabes dónde nos llaman? Qué rico. Nos están llamando de Entre Ríos. Vamos a probar este chivito delicioso. Cortále, Danita, un poquito. Perfecto. Esta es la primera preparación de muchísimas. Como siempre, como te tenemos acostumbrados en Cocineros Argentinos, estamos hasta las 3 y media y sigue. Hay preparaciones a la parrilla, al tacho. ¿Vas a hacer criadillas, no es cierto? Vamos a hacer criadillas o huevos de toro para decirlo sin vuelta. No se ve muy seguido en la tele esto. No se ve muy seguido. No se ve muy seguido. Tienen su técnica, llevan un tiempito de cocción, pero está muy bueno. Y vos vas a hacer la rosca de reyes. La rosca de reyes. ¿Por qué hoy es el día de reyes? Rosca de reyes, tragos del cubano. Pero además, Juanito en Entre Ríos tiene muchas cosas para nosotros. Y quiero que empecemos ya a ver lo que va a ser por ahora. Chipito, diamantito. Juanito. No se escucha. Está como muy concentrado. Está muy concentrado. Está afinando la guitarra. Yo también estoy concentrada porque este chivito está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. A mí lo que más me importa destacar es lo siguiente. Decime. En realidad tendrías que decir vos o lo tendrías que decir yo. No voy a decir. ¿Cómo sentís el tema del adobo así, de esta manera a último momento? No, queda genial porque queda riquísimo. Sí. Yo de hecho lo había probado en crudo y acá queda bien fresquito. Además es un aderezo. Esa es la palabra que quería escuchar. Queda más fresco. Sí. Queda más refrescante. Esa es la idea. Se siente y le queda muy rico. La verdad muy rico. Totalmente. Porque hay veces que lo comes solo y es un poco, viste, con pan. No es tan fresco, tan rico y así le da un toque especial. Ya que hablas de pan, Ximena. Las chicas van con todo. Las chicas van con todo. Amasaron, bollaron y estiran a todo lo que da. Vamos a ver a las chicas. No tiremos nada. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Ester? ¿Qué están haciendo? Figacitas. Bien. Baguetitas. No se peleen. No. Para nada. Bien. Luego hacerlos al mojito. Bien. ¿Suelen hacer panes a amanecer de primavera? No. El pan no. No tanto. Porque para tener el pan hace falta unos hornos. Y a veces el horno que tenemos lamentablemente no da. No tiene esa potencia. No tiene la potencia como para poder coser. Las que tienen potencia en sus manos son ustedes. Impresionante lo que hicieron en dos minutos. La verdad que sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la masa, Juan? Me encanta. ¿Esto lo van a dejar leudar ahora? Sí. Lo vamos a tapar un poquito para que no se seque. Exactamente. Aprovechamos para repetir que las chicas son de Amanecer de Primavera. Un centro de jubilados en Palermo. Rabignani. ¿Qué dirección, Rabignani? 13.30. 13.30. Y le dan de comer todos los días a 90 personas que necesitan compañía, que quieren charlar, que están solas. Es muy lindo lo que hacen. Y para eso, obviamente, se necesitan muchos utensilios de cocina, Juan. No. Les hacen falta. ¿Qué les hace falta, chicas? Por favor. Hay que pedir. Las tablas. Porque viste que se cambia. La carne, el pescado, el pollo. Bien. Muy bien. Lo crudo por un lado, lo cocido por un lado. Exacto. Qué bien, la chica. Eso no se hace falta. Por favor. Las tablas. Los cubiertos. Ollas. Ollas. Porque somos muchos. Claro. Necesitamos donaciones, eh, para las chicas. Tablas. Ollas. Cuchillos. 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 Cuchillos también, ¿no es cierto? Me decían antes que les gustaba lo que habían acá. Les vamos a decir, tenemos que dar algunos de los que hay acá. Les tenemos que dar algunos de los que hay acá. Va, 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 va. ¿No es cierto? Ahí va. Bueno. ¿Y en qué momento se van a llevar estos pancitos al horno de barro? Hay que esperar a que se elegue, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que se elegue. Ok. ¿Y pero tenemos panes listos para rellenar, para hacer los sándwiches? Sí. Eso que sí, que hay. Sí, tenemos. Tenemos panes listos. Ya tienen que tener otra fuente. ¿Y saben qué está listo también? El móvil. Porque recién no lo escuchábamos a Juanito. Pero ahora sí, ya está listo el móvil en Entre Ríos. Queremos ir a verlo a Juanito. A ver, a ver. Vamos. ¡Cadera! Presente, Juanito. Eso no vale, compadre. También para cantar. Aquí me pongo a cantar, para toda la gente de Entre Ríos. Aquí va este canto divino. Para todos ellos, una copa de vino. Sigan ustedes, maestro, que son los que saben. Un rumbo espectacular. Abrazado a su madero, sabemos que es cocinero y que también va a cantar. Después lo voy a invitar en esta tierra argentina, diamante la más divina. Y si por ahí, hoy me agarra, yo le doy una guitarra y usted me enseña cocina. ¡Muy bien! Le cantaré al cocinero, que lo miro con gran garra. El que tiene una guitarra y yo aconsejar lo quiero. Le voy a bromear primero, pensándolo de pasada. En mi copla improvisada voy a gritar sin esfuerzo. Pensá de que hacer un verso no es revolver la ensalada. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Preséntese! ¡Preséntese para todo el país, maestro! ¡Nombre! Me presento por acá, en este lindo sitial. Soy payador oriental, me llamo el tape Chaná. Y es una casualidad que le regale al instante un heroico consonante, ya que está de cocinada. Pagos de la jineteada, la gloriosa de diamante. ¡Me voy a cocinar, maestro! Me dieron ganas de cocinar. Ahora venimos con usted. Vení, vení, vení. Seguimos en diamante provincia de Entre Ríos. Y acá está... Venga, venga. No se me vaya. No se me vaya. El francés para todos. Un gran aplauso para el francés. Gran cocinero acá de Entre Ríos. Pablo Mariño, ¿está bien? Pablo Mariño, sí. Para todo el francés. Para todo el francés. Algunos me dicen bigote, no sé por qué. ¿Por qué le dicen bigote al francés? ¿Vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Francés? Es disco. Vamos a hacer un asado gaucho en padellera. En padellera. Porque no es disco. Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. Todo lo que va a la padella. Ahí está. Un poco de aceite más. Un poquito más de aceite acá. En este caso aceite de olivo. Ajito. ¿Qué le va a poner ahí? Vino blanco para que él le va... ¡Eso! ¡Eso! Tenemos asado de tira. Tenemos chorizo. Tenemos salchicha parrillera. Tenemos de todo acá. Venga, venga, venga. Perfecto. La idea es dorar bien la carne. La carne. Tenemos en este caso asado de tira. Vamos para el lado del hueso. El lado del hueso. La idea es que se dore bien. ¿No, francés? Bien. Ahí está. Perfecto. Después le vamos a meter unos choricitos que previamente los desgrasamos. Exactamente. El agua hirviendo unos 10 minutos para que no quede tan grasosa la preparación. Pero ya el asado de tira le va a dar un gusto espectacular. Estamos en el bañario municipal. ¿Sí? Acá en vivo en la televisión pública viajando. Ya estuvimos el viernes en Victoria haciendo unos pescados. ¿Lo viste? Sí. Estuvo muy bueno. Estuvimos haciendo unas bocas a la parrilla. Espectacular. La idea en esta parrilla es que se dore bien la carne. En este caso asado de tira. ¿Cómo lo están viendo? ¿Tienen hambre? Esperen. Muy bien. Eh, francés. ¿Eh? Están con hambre. Vamos, vamos, vamos. La idea es que se dore bien la carne. Vamos, rápido. Yo te voy ayudando. Perfecto. Muy bien. ¿Sos de Paraná, no? Sí. ¿Cómo es vivir acá en este río? Muy tranquilo. No, por demás. Me gustó ver a la gente tomando mate en la calle de noche. Con los vecinos. Se vive otro clima. Más tranquilidad. Está buenísimo. No, se baja decibeles. Se baja decibeles. Yo pensé que me voy a quedar acá en Entre Ríos, eh. Sí, me quedo en Entre Ríos. La idea entonces, en esta paellera, aceite, ajito, que se vaya bien dorando bien el asado de tira en este caso. Un poco de sal. Sal. Y ya vienen los chorizitos. ¿Se vienen los chorizos? Sí. ¿Qué pasa, diamante? Se viene la comparsa, se viene más payada. Si no hay ánimo, no hay comida, eh. Si no, no hay... Exactamente. Ya, viste. Yo me voy a tirar... Me tenulen un poquito que venimos con el calor, viste. Es bravo el plantel. Yo me voy a tirar el arroyo Ensenada. Tenemos a pocos metros el emblemático río Paraná. Estamos en Diamante. Estamos en el Balneario Municipal. La estamos pasando espectacular. ¿Cómo están allá en Buenos Aires, chicos? Muy bien. Juanito, vos te veo que la estás pasando muy bien. La verdad que es divino. Está pasando muy bien, eh. Sí. Es divino ese lugar. Chicos, la verdad que quiero agradecer a la gobernación de Entre Ríos, a la gente que le pone una gana a esta provincia. Esta provincia está hermosa gracias a toda la gente que tiene un corazón increíble. Vénganse a Entre Ríos. Venga, que la van a pasar bien. Hay buena gente. Hay buen corazón acá en la provincia de Entre Ríos. Pero estamos en Diamante. Muy bien. Mientras yo sigo charlando, el frase labura. Muy bien. Para que vean lo que dice que no laburo. Sí, sí. Juanito, me preocupa el tema de tu traje para la comparsa. ¿De qué se trata? Pero ya me lo probé, eh. Ah, ¿todo? Acá, un clásico de Entre Ríos. No puede faltar la comparsa. Sí. Mucho, mucho. Mucha percusión. Mucho baile. Muchas plumas. Francia, acá te estuvimos probando. Las plumas. No se los pierdas dentro de un poquito. Tenemos más cosas. Tenemos payadores. Sí. Impresionante la estamos pasando acá en Diamante. De verdad, Entre Ríos. Un lujo que nos damos en la televisión pública para todo el país. Qué lindo. Entonces. Está bien, está bien, está bien. No hace falta el aplauso. No hace falta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mucha gente en el bañal. Es un lugar hermoso donde la gente puede venir a comerse un asadito. Sí. La verdad, muy familiar. Espectacular. ¿Cómo le va? Bien. Todo bien, todo bien. Muy tranquilo. Bien. ¡Ah! Se me va. Se me va. Se me va todo el... Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Nico. Un gran asistente, un gran cocina, una gran persona, Nicolás. Entonces, 14 de 21, ¿estamos bien? ¿Estamos en vivo? A ver, a ver, a ver, toquenme, toquenme. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos en vivo? ¡Sí! Ahí está. Diamante, provincia de Entre Ríos. Una fuerte aplauso para ustedes. ¡Sí, señor! ¡Estamos en vivo! Ahí está. ¿Esta de Colón? ¿Esta de Colón? ¿Esta de Colón? Bueno, gente de Santa Fe también, todo el país. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Un poquito de café, un cortadito, muy bien. Muchas gracias, maestro. Me tengo que ir a cocinar. ¿Me dejan o no me dejan? Vamos a cocinar. Vamos a cocinar que está el francés, que me está... Acá, el francés. Ahí está. ¿Cómo anda? Muy bien, entonces. Muy bien. ¿De cuadril? Perfecto. Con lista de cuadril. Está de cuadril. Está la comparsa, está todo. Hacemos un repaso. Paellera. Una buena cantidad. Bien, bien caliente, con unas brasas. Con Yandubay, ¿no? Sí. Yandubay y campana. Exactamente. Yandubay. Una buena cantidad de brasas. Paellera bien caliente. Aceite, unos dientes de ajo. Le tiraste un chorrito de vino para que... De caca. El vino te lo levantan, no deja que el ajo se quede. Exactamente. Tira... Ah, se me salió, se me salió. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Me escuchan ahí? Bien, bien. Entonces, tira de asado, tira de asado, se está dorando bien el asadito. Chorizo. Chorizo. ¿Qué le hicimos el chorizo? El chorizo lo robimos para desgrasarlo un poquito. Bien. Después vino lo que es la salchicha taparrillera. Perfecto. Le mandamos mollejitas, también desgrasadas. Bien. ¿Mollequitas de corazón? Sí. ¿Son las más ricas? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? No. Muy bien, muy bien. No, esta es la falsa molleja, señora. El gran cocinero. Doña Luisa le dice que no. El gran cocinero, francés. Tiene su carácter el hombre. Y aparte, miren los bigotes que tiene. Es un genio, es un genio. Bueno, entonces, salchicha parrillera. ¿Que no la desgrasamos la salchicha parrillera? No. No, en este caso sí el chorizo. Sí, porque tenía poquita grasita, así que nos iba a servir para alargar. Perfecto. Perfecto. La idea es que se dore bien. Que se dore bien. Que se dore bien, se desgrase bien. Y después sí, vamos a entrar con las verduras que entran en segundo término. Perfecto. Entonces, dejamos esta carne que se vaya dorando lentamente. La idea es que se dore bien. Esta es una preparación que hay que tener paciencia. Está buenísimo. Tomándose unos mates, un rico vino con la gente de Diamante en provincia de Entre Ríos. Se tiene que dorar bien la carne, la salchicha parrillera y el chorizo. Y nosotros nos vamos a dar una vuelta a Buenos Aires. ¿Te parece? No. A ver, chicos, desde Buenos Aires. Ahí ya está. ¡Qué grande el francés, eh! Un personaje. Qué lindo que se ve por allá. La están pasando bomba. Hay de todo. ¿Cómo se llama? Iba a decir Murga. Murga no. Comparsa. Comparsa. Y Juanito va a ser parte de la comparsa. Muy bien. Que se ponga la fruta y que cante un poquito. Bueno, 14 y 24, 30 grados de temperatura. Y si decís 30 grados de temperatura, le están diciendo vacío a la chapa. Sí. Dale, vámonos para allá. Bueno. Esto es muy fácil. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer vacío. ¿Viste cuando hacemos matambre a la pizza? Generalmente se hace a la parrilla o al horno de tu casa. Bueno, nosotros necesitamos mucho la chapa. Pero en este caso tampoco vamos a usar matambre. Vamos a usar vacío. Bien. Entonces, me voy para abajo. En el subsuelo tengo el vacío. Ahí vengo. Vacío del fino. Muy profesionales. En el subsuelo tenemos carne. Permiso. Tenemos muchas preparaciones en Cocinos Argentinos en el día de hoy. Chiquitito de mi corazón. ¿Lo tenés ahí? Vos decís, eso no es vacío, loco. Me podés decir, ¿no? ¿Qué? Muy finito para hacer vacío. ¿Por qué? Porque el vacío es bien grande, tiene una parte gruesa, tiene las dos capas de grasa, esa membrana que tiene más dura de uno de los lados. Sí. Y vos podés alcanzar a ver si lo levantás así grande. Yo ahora no tengo uno entero para mostrarte. Pero si lo levantás así grande, que hay como una, se ve como una lucecita y viene otro músculo de este lado, que es la parte fina del vacío. Bien. Es esta que está acá, que le sacamos justamente los dos cueritos. Te lo mostramos 33 veces, por eso no te lo vuelvo a mostrar. Pero vos tenés el vacío del fino y el vacío grueso. Vos pedís el del fino para hacer esta preparación. O si no, agarrás el grueso y lo cortás al medio, tipo así. O sea, pues sería demasiado. Si no es muy grueso. No, no se cocina más, de parte no tenemos que hacer la pizza. Bien. ¿Qué le vamos a poner? Lo vamos a hacer a la fugaceta. O sea que necesitamos saltear cebolla. Sí. Necesitamos mozzarella. Sí. Y vamos a hacer una fugaceta con tutti. Va a tener cebolla blanca, cebolla mora y cebolla verdeo. Me gusta. Así que si vos me traes esta cebolla para este lado. Vamos para allá. Podemos ir arrancando. Cebollas. ¿Sabes que me tenté con algo? ¡Ay sí! ¡Agrégale ajo, por favor! Sí, sí, sí. Vamos a cortar rápidamente. Dale, dale. ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Bien, Robert. Qué fresquito que estás. Qué lindo. Está pasando bien Robertito. ¿Estás en la filetita? Escúchame. ¿Todavía no está caliente esta? Sí, sí, está caliente. ¿O querés que la hay allá? Vamos a hacer allá. Vamos a hacer allá. Vamos a hacer allá. Vamos a hacer allá. ¿La podés hacer a la chapa o la podés hacer a la sartén? Está caliente la sartén. Está caliente, está caliente. ¡Ay! Muy bien. Manda él, ¿viste? Que va a mandar nosotros, ¿no? Para algo el productor astronómico. Te tengo aceite. Te tengo la cebolla. Soy tu asistente, Juan. En este caso, no vamos a hacer como cuando hacemos fugaceta, que desplemamos de otra manera, le sacamos la fuerza a la cebolla de otra manera, no salteándola. Pero acá la tenemos que saltear. Bien. Porque si no, no se cocina más. Bien. Ahí, la salteamos. Cebollita blanca. Cebollita blanca. Cebollita morada. Lo podés hacer en la hornalla de tu casa, no necesariamente en un brasero, ¿no es cierto? No, 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 por supuesto. Lo podés hacer al horno. Nosotros te damos opciones al aire libre. Vos transformalas en lo que vos quieras. Lo importante es que cocines, que la pases bien, que le encuentres vueltas de tuerca a tus preparaciones y que salga rico, por sobre todas las cosas, rico. ¡Dánalos más! ¡Dánalos más! ¡Dánalos más! ¡Desapareces! ¡Es más, le trajeron un trago a Robert, ¿eh? ¡Bien! 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 Tiene una pelopincho ahí que entra medio cuerpo de la pelopincho, pero él tiene una pelopincho. ¡Lo veo, lo veo! Robert, tengo uno para vos. ¡Me trajeron un trago! ¡Me trajeron un trago! ¡Está contento! Carlos, traguete. Robert, usted tiene un brazo. Este programa, en este programa pasa de todo. ¡Hay trago! Tenemos a las chicas amasando panes que van a entrar al horno de barro en un ratito. ¡Bien! ¡Ya, ya mismo van a entrar al horno de barro! Venite para este lado. Tenemos a Juan Braceli haciendo un vacío delicioso. ¡Todo! La cebolla se está haciendo tranquilita, pero nosotros vamos a ir cocinando del vacío a la chapa. ¡Chapa caliente! Nada, ni aceite, ¿nada? Nada, directamente ahí. Yo primero le pongo la mano así, para que no se arquee, porque no lo quiero tajear. Bien. Vos podrías estagiarlo, pero pierdo mucho jugo. Que no pierda jugo, que hay mucho sabor al jugo. Bien. Como con el matambre hacían uno. Exactamente. Vamos a hacer dos. Bien. Es rico, eh. Uno, dos. Bien agarradito, eh. ¿Querés hacerlo con matambre? Esto lo haces con matambre. Lo que pasa es que en un ratito vamos a hacer otra preparación con matambre. Que es un... Voy a decirlo así. Es un despelote. Es un despelote y viene en un ratito, nada más, eh. Esto se va a ir dorando de un lado. Vamos de nuevo para allá. Me tenés loca, Juan. Y te voy a... Y te voy a... Y te voy a... Sí. ¡Avivalo y avivalo! ¡Avivalo! Si me conocí. Yo tengo miedo. No sé por qué, porque quiero que levante bien la temperatura de la sartén. Bien, bien, bien. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá cómo cambió. A ver. Ah, chiquitito. Un poco más de vientito querés. ¿Querés más vientito? ¿Estás bien, Roberto? ¿Te lo trago? ¿Te lo trago? ¿Te lo trago? Dale, Roberto. Nuestro productor gastronómico, eh. Levantó, levantó. Levantó. Necesitas mucha temperatura para poder saltear bien la cebolla en este caso. No vamos a darle demasiado, eh. Hice un poquito que se vaya ablandando. Y para ayudarnos, vamos a poner un poquito de sal. Dale. Porque la sal va a aflojar la fibra, va a soltar su jugo. Voy a romperla un poquito esta sal. Porque es gruesa. Porque es gruesa. Y después uno va descargando un poco con esta brida. Muy bien, pará. Y le das un par de vueltitas. ¿Para qué? Para que sude más rápido. Todo esto va a ir al vacío, a la chapa. ¡Vamos! De acá para allá, de acá para allá. Permiso. Dios mío. ¿Y todavía no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí. Nosotros también tenemos público, Juanito. Somos una banda, eh. Ecléctico nuestro público. Muy bien. Y hay público que viene siempre, eh. Ellos vienen siempre, religiosamente. ¿Y cómo se achicó este vacío? ¿Cómo se achicó, eh? ¿Se podría hacer con algún otro corte? Sí, corazón. Se podría hacer con matambre. ¿Por qué no con matambrito de cerdo? Suele ser muy grasoso. Sí. Entonces ahí hay que ver qué le ponemos arriba. Pero todo se puede. Entraña que finita, una entraña que finita. Sabes que sí, sacarle los pollitos a la entraña. Muy rica la entraña. Claro, con entraña. Estamos en Cocinados Argentinos haciendo muchas preparaciones en este domingo. Como todo. Vamos para allá, Silvia. ¡Ostras! Juan Brasel y me estamos volviendo locas en este domingo. De acá para allá, de acá para allá. Que la cebolla, que el vacío. La cebolla prácticamente está. La ayudamos con un poquito más de aceite. Tenemos mozzarella rallada y a temperatura ambiente para que se funda más rápido. Y si podés agarrar esa mozzarella, te voy a agradecer. Claro. Vamos. Vamos para allá, Silvia. ¡Otra vez para allá! ¡Dios mío! Bueno. Lo que pasa es que la chapa la estamos ocupando con varias cosas. Si la chapa estuviese sólo para nosotros, vos esta cebolla la hacés directamente a la chapa y te olvidás. Sí. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle un poco de cebolla a esto. A mí me gusta que quede jugosito adentro. ¿Lo vamos a hacer jugoso, Silvia? ¿Lo vamos a hacer jugoso? Sí, sí, sí. No te preocupes. A mí me gusta un poquito más cocido. Juan, ¿puede ser el otro un poquito más cocido? Sí, corazón. Este lo vamos a sacar cocido. Jugoso. ¿Alguien lo quiere blu? ¿Las chicas lo quieren blu? ¿Sí? No sé. Sí, les dicen que sí. Visto. Va a decir mu. Va a decir mu. Es recontraproductor. Para traducirlo rápidamente. Azul. Lo doblás de un lado, lo doblás del otro y ya está. Bien. Pero no va a salir así. Va a salir un poquito más cocido. Me encanta. Cebollita, que yo te recomiendo en tu casa que la cocines un poquito más que lo que la cocine yo. Porque le falta un toquecito, pero tenemos que avanzar. Bien. A esto le vamos a poner mozzarella que se va infundiendo con el calor de la carne y también el calor de la cebolla. Gracias. Ahí va. Qué rico es. Y arriba le voy a poner un poquito más de cebolla. Bien. Y ahí. Y esto solo se termina con un poquito de orégano. Nada más. Es súper rico. Podés hacerlo en tu casa. Podés hacerlo en tu parrilla. Podés hacerlo en tu chapa. Podés hacerlo en tu horno. Podés hacerlo en tu sartén. Bien. En donde vos quieras. Oreganito. Xime, muchas gracias. Bien. ¿Le ponés alguna placa, algo como para que derrita o no? Así se lo va a derrita. En este caso no va a ser necesario. Solamente. Porque yo estoy calculando que el sol más o menos está bajando a una temperatura de 55 grados por acá. Pero vos si querés podés ponerle una placa hacia abajo tapando y arriba ponés bracitas como para que gratine. Es un buen recurso. Hay un solazo en la ciudad de Buenos Aires. Está hermoso. Que si acá hay este sol, no me quiero imaginar en Entre Ríos el solazo que hay. Quiero saber qué temperatura hace por allá. Recién estaba Juanito cocinando y va a seguir cocinando. Que estaba con el francés que era un personaje. Es más personal que Juanito, imagínate. Es más personal que Juanito. Por Dios. Estamos todos muy bien acompañados. Juanito, ¿estás por allá? Hijo. Estamos acá. Hace mucho calor. La lluvia estaba amenazante hace un ratito. Ahí estaba. Estamos con el francés que estamos cocinando un asado gaucho en la paellera. En la paellera. Le metimos asado de tigra, chorizo previamente desgrasado, salchicha parrillera. Le llegó el turno a la cebolla. Se están viniendo los morrones. Le dirá que tenga mucho color, mucho sabor. Que se dore bien la carne. Y mientras seguimos cocinando, yo les cuento que acá en Diamante se está realizando la Fiesta Nacional de Gineteada y Folclore. Que se hace del 3 al 7. Sí, aplauso, aplauso. Y estamos mostrando unas imágenes. Yo ayer estuve ahí presenciando la fiesta. Una fiesta espectacular. Va a estar del 3 al 7 de enero. Ya actuaron Jorge Rojas, Juanjo Domínguez, Canto 4. Hoy van a estar el Rally Barro Nuevo, Orlando Veracruz y el Canoero. Impresionante esta fiesta con más de 600 montas en sus 5 noches. Ayer tuve la oportunidad de estar en la fiesta. La verdad, una organización espectacular. Puestos de comida, artesanías. La verdad, un lujo para Entre Ríos de Diamante para el mundo. ¿Diamante cómo anda? Muy bien, muy bien, Diamante. Estamos en la televisión pública. Estamos en vivo. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? Espera, espera, espera. Vamos a preguntar la hora. Vamos a preguntar la hora. Vení, vení, vení. A ver, a ver. Estamos en vivo. ¿Qué hora es? El 14 de 34. Bien, estamos en vivo en la televisión pública. ¿Dónde estamos? ¡Diamante! Estamos en Diamante. Un día hermoso, espectacular, haciendo un asado gaucho en padillera. ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Café con leche! ¿Qué tenemos acá? ¿Café con leche no? ¡Café con leche no ahora, mi amor! Mi amor. Vamos, vamos con la comida. Vamos con la comida. Vení, acompáñame, vení. La verdad, un lujo Entre Ríos para todo el país. Ahí tomó color, eh. Ahí tomó color. Después de las carnes que las doramos muy bien. Acá el amigo francés las estuvo dorando. Tira de asado, salchicha parrillera, chorizo que previamente los desgrasamos unos 10 minutos en agua hirviendo. Y llegó el turno del verduraje. ¿Qué tenemos, francés? Tenemos cebolla, después vinieron nuestros amigos el morrón. Bien. Pimiento amarillo, pimiento verde. Perfecto. Y por último, cebollita de verdeo. Pero, ¿sabes que tengo la boca seca? Esca. Yo también. Me parece que estaría faltando un vinito tinto. Vamos con una buena cantidad de vinito tinto. Grande, Nico. ¿Estás de acuerdo? Ah, para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No, falle! Seca. Picarón, picarón. Vamos con un poco de vinito tinto. Ahí está. Perfecto. Una buena... Mirá lo que es esto. Impresionante. En esta paellera van a comer acá toda la gente de Diamante. Un lujo estar acá. Qué linda gente de Entre Ríos. Impresionante. Buena gente. Muy buena gente. ¿Cómo toma mate la gente de Entre Ríos, eh? ¿Mucho mate dulce? No. ¿Dulce? No. Amarguito. Mate amargo. Un poco más de vino tinto. ¿Por ahí tereré también? ¿Por ahí tereré? ¿Por qué no? ¿Lo probaste tereré? Lo probé en Misiones. ¿Y acá no? Acá no lo probé el tereré. ¿Cómo será el tereré terriano? Si hay alguno que está por ahí, me va a dar un tereré. A ver quién arma ahí un tereré. Entonces, una buena cantidad de vino tinto. Lo bueno de la paellera o el disco es que uno pone piloto automático y se va cocinando. De un raso. Exactamente. Una buena cantidad entonces de vino tinto. ¡Hola! Eh... Y que trabaje tranquilo. Le vamos a colocar un poquito de sal para que vaya así ablandándose la verdura. ¿Le parece francés? Ahí está. Un poquito de sal fina, ¿sí? Los condimentos. Después vamos a hacer un... Un chimio. Después vamos a hacer un chimio para ir condimentando esta paellera. Este asado gaucho acá en Diamante, en el Baniario Municipal. Está lleno de gente entre ríos. Todo tiene una temporada espectacular. Quiero agradecer al turismo, a la Municipalidad de Diamante que la verdad que se portó. Trabajan mucha gente joven laburando. Y eso a él le da una fuerza impresionante, la verdad. Me saco el sombrero que ahora en este caso no tengo. Están aplaudiendo. La televisión pública en vivo desde Diamante, entre ríos, para todo, para todo el país. Un honor estar con el francés acá. ¿Me tengo que ir a Buenos Aires? ¿Vamos a Buenos Aires? ¿Vamos a Buenos Aires? No, yo me quedo acá. Voy a andar hasta Buenos Aires. No querés saber nada con Buenos Aires. Chicos de Buenos Aires, de Canal. A ustedes. Acá estamos, acá estamos. Qué lindo eso, che. Sí, quédense tranquilos allá. No quiere venir. No se preocupe, no se preocupe. Está muy bien. Hay que usar las plumas, me parece. Eh, las plumas, las plumas. Hay que decirle al francés que en enero hay muy poca gente. Buenos Aires está re tranquilo. Siendo las 14.37, tengo que decirles que tenemos que ir a un corte, pero así de chiquito, muy pequeño. Pero enseguida seguimos con mucho más cocineros argentinos de domingo y de verano. Ya venimos. A la vida hay que hacerle el amor. A la vida hay que hacerle el amor.